He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha odado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Si te he cantado Al son de acordes Aún no inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo En otro mundo Pero a tu lado En otro mundo En otra vida Gracias.